... Jorge Lincheo, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, habló luego de la conferencia de prensa del Intendente. Manifestó que los pluviales no dependen de la cooperativa, que el sistema cloacal dio abasto, pese a que muchos vecinos levantaban las bocas de tormenta para evacuar el agua por ahí. Y destacó que es el municipio quien debe encargarse de que esto no vuelva a suceder en Trelew por culpa de los pluviales. Bueno, la verdad que nosotros el día de domingo, con la inclemencia climática, trabajamos y funcionamos normal, con muchos más reclamos de lo costumbre, por supuesto. Tuvimos 94 reclamos y fueron atendidos todos. Tenemos 35.853 usuarios conectados al sistema cloacal y se generaron solamente 94 reclamos. De los 94 reclamos asistimos y trabajamos en conjunto con Municipalidad de Trelew en todos los momentos que nos requirieron. Estuvimos trabajando en conjunto a través de las asociaciones vecinales y a través de ello también transmitiéndole de mi parte hacia el delegado municipal los lugares puntuales donde había conflicto, había temas de las bocas de registro que no evacuaban el agua hacia los pluviales. Generalmente los vecinos cuando ven que los pluviales no funcionan y que fue esto lo que pasó, levantan las bocas de registro nuestro para evacuar el agua. Lo cual no es suficiente porque las cañerías cloacales no están diseñadas para tanto caudal de agua, ¿no? Entonces tampoco es suficiente para que evacúen las aguas de las calles. Generalmente lo realiza de forma peligrosa también porque después pasa la tormenta y como nos pasó, calle Fuerte San José, donde es un audio que yo le mando al delegado municipal en la cual había una emergencia que las bocas de registro estaban totalmente tapadas. Muchos de los vecinos salen a levantar las bocas de registro nuestra y hoy están algunas levantadas de forma peligrosa o corridas de su lugar de forma peligrosa y hoy están los muchachos nuestros ocupándose de acomodar todo en su lugar nuevamente. Pero sí, generalmente ocurre porque no encuentran otra solución o no hay respuesta. Los pluviales, la verdad, no funcionaron.